... Allí se viene la definición 1, 7, 11 y 13 Veremos cómo se define la competencia Doblando la última curva Llegando Ahí está la definición Ganador es número 1 1, 11, 13, 7 Última vuelta para ustedes ahora Última vuelta para ustedes Competencia Por el quinto lugar Cuidado que defienden a Chavir Cuidado Los puteros por arriba por favor Dejen definir por arriba Por arriba Cuidado Cuidado Vamos por arriba Dejen definir El quinto puesto Aquí está la definición de la competencia 10 4 6 6 9 10 10 12 13 14 15 16